¿Sos timba-herano, boludo? Sí, boludo. En realidad, ya disfruto el invierno, pero depende para qué también. Se hace de noche muy temprano, 5 de la tarde ya, frío cagarse. ¿No estuviste a la cancha de invierno? ¿A la cancha? Sí. Voy poco a la cancha. Continuamente voy poco. ¿No vas, ni mona? ¿Eh? ¿No vas ahí de invitado, no sé, argentino o junior te invita, no vas? Últimamente te diría que... No, no. Pero ya me... Pero porque tengo fobia social, posta, boludo. ¿Fobia social? Fuerte arrancaste. ¿Qué es tener fobia social? Y querer estar en un lugar donde te sentís bien, qué sé yo. No tengo van a ir a una cancha, dejar el auto a un trapito, que te puteen 5 hinchas porque les llegó una versión cambiada. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Segundo capítulo de Nasnubich. Vamos a hablar con Pabrito Garroza de Barra Brava, comunicación, periodismo, como quieras llamarlo, y un poquito de fútbol. ¿Te parece bien? De lo que quieras. Este podcast está auspiciado por el grow de la gente, el grow del pueblo, el grow que te salva las papas, que te lleva el producto a tu casa. Telman grow, Telman que nos acompaña acá. ¿Vos cultivabas, Pabrito? No. No cultivas, bueno. Si un día necesitas, Telman grow te trae todo a tu casa, no importa donde estés. Perfecto. ¿Sí? Si quieren aportar a este canal, tienen dos maneras. La manera gratuita, comentando, dando like, eso nos ayuda un montón, nos aporta un montonazo. Es como, vos sabés, Pabrito, el comentario y el like y la suscripción es algo que te ayuda a llevar a más gente. Es clave. ¿Vos lo pedís? Sí, obvio. Es más, el otro día me pedí con uno porque me decían, los periodistas nos piden likes. Y si es la publicidad nuestra, ¿cómo nos vamos a pedir likes? Y sí, es gratis. No es que podemos ir por la autopista y poner un cartel nosotros. La publicidad nuestra es esa. La publicidad es este canal con cualquier canje, cualquier aporte. La Nuz Beach, 206, 26, el tamaño de dotación de mi amigo, arroba gmail.com. Está todo en la descripción. Mandan todas las propuestas que quieran ahí y son más que bienvenidos. Así que sin más, únanse a esta playa paradisiaca llamada La Nuz Beach y arrancamos nomás. Pablito, ¿no tenés miedo vos? Hablamos de la fobia social, ¿no tenés un poco de miedo? Porque vos te metés con cosas heavy. Sí, sí, si te digo que no tengo miedo, o sea, no soy un superhéroe, está clarísimo. Y aparte tengo familia, o sea, y te llaman todo el tiempo. Si no te llamo un dirigente, te llamo un barra, si no te llamo un representante, un jugador, viste, todo el tiempo. Pero bueno, también me gusta eso. O sea, podría estar haciendo otra cosa y la verdad que, sé, yo disfruto de hacer algo diferente. El fútbol para mí va más allá del 4-4-2, viste, el 5 pega patada, el 8 va por derecha, el 9 hace los goles, o sea, eso lo sabe todo el mundo. Me parece que haber estudiado significa también contarle a la gente, qué sé yo, otra cosa. Entonces, bueno, tiene un montón de cosas lindas y tiene un montón también de cosas que no son tan lindas, obvio. Yo estaba con un argentino este año que fui a España que me decía que él prefería que gane la selección española. Bueno, para que tomes un perfil, una dimensión de lo que era el chabón, ¿no? Que prefería que gane la selección española antes que la selección argentina. Y hablaba mucho de esto, viste, que los españoles son muy de la táctica. Yo le decía, pero flaco, a mí no me interesa tanto el fútbol, a mí me importa un poco que mi equipo meta el gol en el otro arco. Totalmente. Pero también me interesa ver que la tribuna esté bien colgada a los trapos, los tirantes, que estén bien las facciones. Es un conjunto de todo eso, ¿no? El fútbol y mucha gente lo ningunea. Y yo veo que en tu contenido vos decís, no, los barras son parte de nuestro fútbol. Sí, yo reivindico, obviamente, el folclore. Creo que es clave en el fútbol. Incluso es más importante el folclore que saber si está parado el 4 donde tiene que estar, viste. Pero porque aparte hay un montón de cosas que van pasando y que degeneran el transcurso de un partido. Entonces, no es lo mismo si vos vas a patear un córner en una cancha vacía o con 10 tipos subidos al alambrado que te quieren parar el partido. No es lo mismo. Entonces, la táctica es una parte del fútbol. Y está bien, existe, es real, entrenan toda la semana. Pero a mí me rompe la bola cuando la quieren hacer difícil. Cuando piensan que esto es neurociencia, que los conectores, que el mapa de calor, que cuánto corrió el 8. El arte del pase. Viste, todo bien con el arte del pase, pero me parece que hay un montón de cosas desde que uno llega a la cancha. O sea, no es lo mismo llegar a una cancha y que te caguen a piedrazos el micro o que te apaguen el agua del vestuario. Vos no salís igual. Y yo con esto no quiero decir que está bien que te caguen a piedrazos el micro, pero que hay canchas más difíciles que otras. Es una realidad y hay un montón de situaciones que hacen al fútbol. Entonces, bueno, dentro del folclore sano, para mí todo, qué sé yo, a mí hay un montón de cosas que me parece que está bien, que sean parte del folclore. Después, cuando vos cruzás la línea y ya se transforma en violencia, por supuesto, yo lo repudio. Sé que el hincha también es muy falso en un montón de situaciones porque ama los barras. Ahora, cuando el barra te tira gas pimienta, te suspende un partido, vas a ser el tipo más hijo de puta de la historia. Pero mientras eso no ocurra, está todo bien porque si el panadero, que ni siquiera era un barra, ¿no? Pero ese día le salían las cosas como él hubiera querido, que era que los jugadores de River lloraran con el dron y toda la movida. El otro día salía en la etapa de los diarios. El panadero pasaba a ser un ídolo de Boca. Entonces, como le salió mal, hay que matarlo al panadero. Bueno, la gente tiene esas cosas. Que mientras las cosas vayan bien, no pasa nada. Ahora, cuando vos te mandás una cagada, te suspenden en la cancha, ahí la cruza enseguida. A mí también hay cosas que me molestan, como que se bardea los barras, al toque se pudre un poco, que se vayan todos los plateístas. Pero después las fotos se las sacás con los tirantes atrás, ¿viste? Que la foto es así en la cancha. La bombonera, vas a la bombonera y los plateístas, la primera vez que ganan a la bombonera, están... No, las 12. Y el partido pasa a segundo plano. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto caretaje con eso? Y no se puede blanquear. Sí, a mí me gustan las barras. Me gusta el folclore, los bombos, el quilombo, los negros arriba del paravalancha. Sí, yo creo que hay una corrección política bastante perversa atrás de todo esto. Yo, por supuesto, que condeno la violencia en el fútbol, lo repudio permanentemente. De hecho, hablo de eso todo el tiempo. Pero también soy consciente que, no sé, Messi pidió jugar en la bombonera y cuando terminó el partido, eran los jugadores los que le sacaban fotos a una bombonera explotada de gente, con los tipos subidos los paravalancha, con banderas por todas partes, con gente que no paraba de cantar. Y son tipos que vienen de jugar en Europa en las mejores canchas del mundo. Y la verdad que les gustaba ese folclore. Entonces, no hay que ser falso, qué sé yo. Es lo que yo siento. Me parece que hay un montón de cosas que los turistas vienen a ver a la Argentina y no vienen a ver patronato porque les gusta, patronato porque el fútbol realmente es muy malo. Si vienen a la Argentina los turistas es porque nosotros les damos otra cosa y les ofrecemos otra cosa. Y una de las cosas que les ofrecemos justamente es el folclore que en otro lugar del mundo no se ve, no se ve. Bueno, vos venís de Europa hace poco tiempo. Fui a ver Gran Madrid y me querían morir. Viste, es una locura. 80 euros, dije, para ver esto. Yo estuve en Wembley con la selección argentina y vos te dabas cuenta que atrás del arco estaban los argentinos que fueron desde Argentina y que después en todo el estadio en general era como sentate, sentate, pará hermano, acá va a ser un buen Argentina, o sea, dejame gritar. Sentate. No puede ser, ¿en serio? Sí, sí. Pero ese canto igual fue un... El partido de la selección son un velorio siempre. Eso cantó bastante, ¿no? Sí, el argentino cuando sale al exterior lo vive más como se vive en Argentina habitualmente. Después cuando juegan, no sé, en Argentina un partido, no le importa a la gente en general, de eliminatorias, es como que más familia, entiendo, el Messi, Messi. Pero bueno, por eso estaba dividido ahí Wembley entre los que viajaron, hicieron mil escalas, se pagaron en el pasaje, todo, y eso lo querían cantar por la selección. Le querían cantar a Inglaterra, en Inglaterra. Pero bueno, después estaban los otros que van a ver un partido, que ponen muchísimo dinero, que son de Europa, y querían ver el partido como si fuera a ir al Colón. Que yo no lo critico, simplemente que no es la esencia de nuestro fútbol. Europeizado, ¿el argentino se europeizaba un poco? Pero ni siquiera argentino, ¿viste? Había gente de todas partes simplemente porque estaban dando vueltas por ahí, les pintó, fueron a la cancha, pagaron su entrada, que valía una fortuna, y estaban a dos metros del banco suplente. Y los tipos querían sacar fotos y querían comer pochoclos. No digo que esté mal, lo que digo es que bueno, a mí me gusta el otro espíritu del fútbol. Y creo que al jugador argentino que juega en Europa y que vive a diario, tipo comiendo pochoclos, que le da lo mismo ganar o perder, valoran de Argentina justamente eso. Entonces yo lo reivindico muchísimo más que la táctica. La táctica, repito, es el 10% del fútbol. Hoy en día, ¿cuál decís que la barra más...? Vos sos bastante conocedor del tema barra, vos y Gravia creo que son los más conocidos, los periodistas que más hablan del tema. ¿Cuál es la barra más picante de Argentina? Hoy en día, no la que genera más dinero porque es a la 12, pero para vos, ¿cuál es la barra más heavy de Argentina? Pasa que es difícil analizarlo de esa manera, ¿viste? Porque también hay que ser picante, ¿no? En una época ser picante era robar banderas. Y hoy como cambió tanto todo, hoy los barras no quieren ir presos, no se quieren mostrar. En otra época el barra era como el dueño de la tribuna que se mostraba y hoy los barras no quieren que vos los nombres. Entonces me parece que cambió bastante eso. Yo creo que si ser picante es donde se metió la falopa, que para mí eso sí arruina el espíritu de una barra, ¿no? Porque en definitiva si vos no tenés bandera y hoy estás en la tribuna de los Andes y mañana estás en la tribuna de Boca y pasado en la excursionista, y bueno, es como... Yo no conocí ese barra. El barra de chico para mí era el tipo que te defendía, que iba primero, que se iba último, que no dejaba que tocaran a ningún hincha genuino, que no dejaba que choreren en la tribuna. Y hoy no es eso. Entonces yo creo que los picantes hoy son los que manejan la falopa en un montón de tribunas del fútbol argentino, lamentablemente cada vez más. Y eso creo que es lo que termina así, atentando contra el espíritu del fútbol. Y en definitiva lo que pone a la gente en contra de los barras, insisto, barras como los conocíamos nosotros. Hoy en día, sé que es capaz, un poco delicado el tema, pero ¿crees que queda alguna barra así, la vieja escuela? ¿Viste que muchas veces se decía que Vélez no tenía barra y todo eso? ¿Se referían a eso? Porque siempre tuvo bombo, tirante. ¿Se referían a eso que no se manejaba droga, no tenían esos negocios ilícitos? Sí, bueno, Vélez tuvo a uno de los primeros barras de la Argentina que se tiró solo en el Mundial 86 a pelear con todos los Julián por un tirante, que fue Gámez. Me encanta eso. Entonces, después se lo criticó por un montón de cuestiones dirigenciales, pero Gámez defendió toda la vida al hincha de Vélez. Entonces después sí, era fácil, Vélez no es a un catarro, no tiene barra, qué sé yo. Pero en ese momento el tipo era un barra como se conocía antes. Yo conocí mucho barras a la vieja escuela y que capaz que cuando uno lo reivindicaba era como, ah, porque vos, bueno, qué sé yo, hoy cambió mucho eso y yo creo que cada vez quedan menos con códigos, ¿no? ¿Y de los viejos qué quedan? ¿Quién para vos es un barra a la vieja escuela? Mirá, para mí Fernando Diceo, que falleció hace poco... El hermano. ...era un tipo con códigos. No, no quiero decir que sea bueno o que sea malo, era un tipo que tenía códigos y que paró un montón de problemas hablando. Un montón de problemas donde podían haber terminado con muertos. Después, no sé si le sacó al club, le dio al club las cagadas que se mandó, corrió a Chacarita, bueno, un montón de cosas que seguramente no debió haber hecho. Pero yo lo reivindiqué hasta el día que se murió y dije, se murió un tipo que tenía código. La verdad que era un chabón que no le vendía el alma al diablo, que no te iba a traicionar. Y yo lo conocí poco también, no es que era amigo de él, pero la verdad que conmigo, sabiendo el laburo que yo hacía, siempre se portó como un caballero y nunca fue de te voy a matar, él sabía cuál era mi laburo, respetamos los dos, o sea, la posición del otro y la verdad que nunca hubo alguien en el mundo del fútbol que me hablara mal de él. Entonces, bueno, qué sé yo, en eso la verdad me saco el sombrero. Igual es impresionante, yo fui a grabar un par de veces y es impresionante cómo la estructura que tiene el A12. Tipo, eso no lo ve en ningún lado, no sé cómo se manejan otras, pero es un relojito. Como que tiene mucha... Es una empresa, tiene mucha logística, mucha manera... Se vende como un paquete turístico al exterior incluso, o sea... Sí, yo creo que tiene... Bueno, primero la mística, ¿no? Se va a enojar el hincha de Boca con lo que voy a decir, pero para mí la bombonera, de manera edilicia, ahí debe ser de las peores canchas del fútbol argentino. Sin embargo, desde la mística es la mejor y es la más difícil para ir a jugar de visitante, porque se mueve, late, tiembla, lo que le quieran llamar, pero es real lo que se vive de adentro y la mística que hay en la bombonera, y la verdad que no hay en otro estadio. Entonces, yo estoy convencido que, Dios no lo permita, el día que pase algo en la bombonera, puede haber una desgracia, porque es muy difícil desalojar una cancha con 50.000 personas por pasillos tan chiquitos. Vos vas a la tercera bandeja y no se ve el córner. No, de visitante no ves nada. Entonces, qué sé yo, para ir a ver fútbol yo prefiero el Estadio Único de La Plata. Ahora, para ir a ver todo eso, yo entiendo al alemán que quiere ir a ver a Boca, porque realmente lo que se vive ahí no se vive en otra cancha, como te puedo decir que se vive en Newell's, como te puedo decir que se vive en Central también a veces. Hay equipos que en Racing en una época, hay equipos que tienen eso. Y bueno, Boca me parece que lo tiene y que incluso la bombonera le da esa mística para que la gente vaya a Caminito. O sea, la gente no va a Núñez, los turistas, van a Caminito. Bueno, algo debe tener, qué sé yo. Pero a lo que yo me refería es que todo funciona con la barra. Llegás y ya ves a la barra, ves vendiéndote cosas, después te ves a los trapitos, te viene y dices cuántas querés pa'. Vos lo ves a Diceo, él dice que lo ve a Diceo a veces, que él le echa de Boca. Y el chabón da órdenes como un CEO, un CEO. Yo creo que eso es lo que más me aburre de Boca, capaz. Que ya es una barra que es, sí, suena bien, no sé, queda un segundo de silencio, tiene un calcionero. Un segundo muy coordinado, decís. Sí. ¿Qué enllada te gusta a vos? ¿Todavía tiene eso? ¿La de San Lorenzo lo tiene todavía? Sí, por momentos creo que con esto de ser la más ingeniosa, que hasta lo dijo Maradona, me parece que sí, que lo tenía. Bueno, hay varias, me parece que la de Newells en ese sentido, viste, ir a Rosario es una locura, cómo se vive el clásico rosarino, es hermoso. Para mí es el mejor clásico del país, pero por escándalo, más que River y Boca. River y Boca se vende al exterior, todo eso lo entiendo, pero ya casi que es la uruguayización del fútbol argentino, de jugar 60 veces por año, ya llega un momento que decís, basta. En cambio del clásico rosarino, capaz que se juega una beca un año y medio, y cuando se juega, banderazo en la semana, llevan 40.000 personas, quilombo, ir a buscar al plantel, recibirlo, es diferente, para el pasional y para el futbolero, el clásico rosarino se vive de otra manera, y eso la verdad que al que le gusta todo el folclore y el colorido, lo disfruta mucho más. Y aparte, esto de que si perdés, realmente en Rosario no podés salir a la calle, los jugadores central que se fueron a la B, no podían pisar Rosario. Entonces, no sé si está bien o está mal, pero bueno, se vive de esa manera, se paran familias, se pelean, no se hablan por un tiempo, perdés el clásico, no querés salir a la calle. Vos cuando llegás a central o a Newell, lo que te dicen es ganar el clásico, si salís campeón después vemos, no importa, después lo arreglamos, pero lo que tenés que hacer es ganar el clásico, y eso me parece fabuloso. ¿Sabés que nunca viví? A vos tuviste que tirar más Newell, ¿no? Lo dijiste siempre. ¿Por qué? La verdad no sé por qué me tira Newell, pero calculo que por el sentido de pertenencia que tiene, creo que con estudiantes, es de los más grandes del fútbol argentino, bueno, porque los dos más grandes de la historia jugaron en Newell, por Maxi Rodríguez, que hizo los goles más gritados de mi vida, te diría, por el Tata Martino, a mí la verdad que siempre me generó algo el Tata Martino en la selección, y porque aparte se genera eso en Rosario, o está de un lado o está del otro, y bueno, a mí me gusta Newell, qué sé yo, sin ser hincha de Newell, pero viste que hay mucho que sos hincha de Newell, no sos hincha de Newell, pero la verdad que ir a la cancha de Newell es ir a vivir un espectáculo donde, capaz que no conocés a un jugador, porque tiene cada vez menos, ya no tiene ese sentido de pertenencia, bueno, Pablo Pérez, pero vos vas y mirás para los costados y decís, estos tipos están todos locos. ¿Se siente así? Sí, sí, yo creo que se siente así, desde que vos entrás a Rosario, ya cuando vas viendo las pintadas, los palos de la calle pintados de un color y de otro, los barrios divididos, eso para mí, hay dos clubes, no hay más, no hay más. Acá es diferente, porque en Buenos Aires, vos podés ser Boca, River, The Racing, Independiente, hay muchos clubes del ascenso, hay muchos hinchas del ascenso, hay mucho doble camiseta, allá no, vos entrás a Rosario y sos de Newell o sos de Central, nada más, no existe otra cosa. Entonces me parece que la ciudad dividida de esa manera, y bueno, está buenísimo. Se viene un fin de semana picante del ascenso, clásico, todo. ¿Para vos cuál es el...? Porque hay muchas páginas, hay mucho foro bardo, mucho quilombo, y se habla de que al Boy Chicago es el superclásico del ascenso. ¿Es para vos el superclásico del ascenso o tenés otro favorito vos? No, es que para mí el Boy Chicago no es clásico, no es clásico directo, entiendo, la bronca, bueno, todo eso. Pero los dos se reivindican como clásicos igual, ¿eh? Yo creo que el clásico de Chicago, vos por ahí me decís sí o no, pero para mí es Almirante, y después creo que el clásico del Boyce es más o Atlanta o Argentino, qué sé yo, no sé, no lo veo tan clásico directo como para que se pare la ciudad. O tenés que elegir, Brown Chicago, Alboy Chicago o Morón Chicago. Yo creo que Brown Chicago o Morón Chicago. ¿Sí? ¿Inclusive? Sí, me parece que con el Boyce no... Sí, puede ser que haya pica, como puede haber pica en... sobre todo por esta cuestión o de boliche, o de barrio, o de plaza, de pibes, no están tan cerca, tan tan... me parece que con Almirante es otra cosa, lo de Chicago, porque Almirante... porque Chicago hay una parte también que está... La Matanza. Es que La Matanza es muy grande, ¿viste? Depende de la zona en la que estés. Pero sí, últimamente creció mucho el clásico con Chicago por la cercanía que hay, por... Y, viste, para mí el clásico, el ascenso es ese, capaz que Chacarita tire, puede llegar a ser otro. No, no, Chacarita de Tanta, ¿no te gusta? Sí, sí, me gusta, me gusta. Creo que también Chacarita es San Martín. Entonces, bueno, hoy Tire está en primera, pero me parece que la bronca es más por ahí. Con Atlanta es mala historia, ¿no? Es más, dónde estaba Chacarita, Chacarita, o sea, el barrio, Villacrespo. Pero no sé si hoy se vive de esa manera. Me parece que, qué sé yo, Chacarita es con Tigre, Platense, hasta ahí. ¿Te gustaban los combates de los 90, los 80? ¿Te gustaban? ¿Sos apasionado de esto o mucho no? No sé si me gustaba o me dejaba de gustar, pero reivindicaba mucho más la pelea sana donde se enfrentaban y no había un fierro, por ejemplo. Entonces, y bueno, si se van a enfrentar barras con barras y se van a chorear una bandera, es una cosa. Ahora, si salís calzado en un micro y disparás por disparar y matás a un pibe que estaba yendo a la cancha, ¿viste? Lo condeno. Entonces, me parece que cambió muchísimo eso de lo que eran los viejos combates donde uno se podía, no sentir identificado, pero sí verlo desde otro lugar. Se peleaban los barras y vos sabías dónde se cortaba todo. Hoy no. ¿Cuál recordás de esos? Que te engangan a cabeza. ¿Un combate? Te puedo decir un par. Bueno, Boca Chacarita. ¿Boca Chacarita te gusta? Eso de los mil. Sí, no sé si me gusta, pero es como que quedó instaurado, ¿no? Porque también los que te puedo ya nombrar fueron muy salvajes y hubo muertos. Entonces, ahí como que decían, no me puede gustar esto. Porque se zarparon, pasaron de largo y ya... Pero, hay historias como como en la que Chacarita le noquea un caballo en Los Andes que invade la cancha. Bruno en Chicago, Bruno en La Ferrera en Puente 12, no sé, cuando los de Chacar supuestamente dejaron un camión ahí abandonaron en Morón. Hay un montón, bueno. Sí, hay mucho, en el censo hay mucho y son lindas historias. Más allá, o sea, es horrible, pero sucedieron. Yo siento que falta un poco que alguien las cuente, ¿no? Sí, también hay mucho mito atrás de eso. Por eso, uno no sabe cuál es la historia real. Claro, se deforman. Y con el paso de los años, obvio. Y aparte, ya los que te la podían haber contado, no te la cuentan tanto, qué sé yo, es... ¿te gusta ver los compilados, los informes de policías en acción de los clásicos y todo eso? Sí. Chacarita Tigre, que quemaban la cancha, ¿viste? Cuando perdían, esas cosas no existen más. No, creo que por suerte no existen más porque si hoy existe eso, termina en tragedia, ¿no? Porque ya hoy no hay límite. Entonces, ahí es donde hay que hacer un punto y hay que hacer ese corte porque si hoy lo que pasaba hace 30 años pasa con la falopa, con los fierros, con todo lo que... Termina mal, de verdad, con la policía. Hay cositas como le robás la manguera a los bomberos y te cae. Bueno, por eso, pero hoy no le roba más la manguera a los bomberos. No, hoy no existe eso. Entonces, viste, ya cuando... Pero vos lo viste, yo creo que lo viste. Bronch y Cabo en la palito, tribuneada como... Sí. Pero tienen con un cajón con una chica adentro vestida de admirante, los otros queman bandera, todo, y se puede convivir. Tipo, la tribuneada es linda. Es que seguramente muchos me van a sacar de contexto y me van a putear y todo bien, no pasa nada. Pero yo creo que el barra muchas veces es el enemigo perfecto para la sociedad y no es lo peor del fútbol. Yo creo que... Y yo te lo digo desde el lugar de combatirlos y de que me llamen permanentemente para putearme, para amenazarme. Y no es lo peor del fútbol. Porque hay otros eslabones que hacen que el barra sea el tipo donde barra de tal y vos te quedás y decís uuuh, barra de tal. Ahora, si yo te hablo de un representante no le conocé la cara y es un tipo que hace negocio que pudre el fútbol argentino o el fútbol en general. La policía es como que nadie habla de la policía. ¿Viste? Y los organismos de seguridad, la justicia. Te saco a los dirigentes de esta porque yo entiendo que para los dirigentes es difícil y sobre todo los dirigentes de los clubes más chicos los tenés todo el tiempo. ¿Viste? Es difícil, no te dan la seguridad que te tienen que dar y conocen tu casa. Es un problema para los dirigentes. Sé que hay muchos que son cómplices pero en general yo te lo corro al dirigente de ahí y el barra es el fácil porque es el que condena a la sociedad entera. Entonces, bueno, qué sé yo, es el negro, el feo, el chorro, el drogadicto, el que hace negocios y seguramente muchos hacen negocios pero estoy convencido que en una barra de 200 personas el negocio lo hacen 5 tipos, no lo hacen 200 personas. Yo a veces me pregunto, digo, ¿qué negocio hace un barra de un club de ascenso? Mirá, hoy muchos... la 12 maneja millones, en los borrachos del tablón también, pero el barra de, no sé, Berazategui, ¿qué gana? El barra de, decime un club, así. Sí, chico, yo creo que... De it to sign go, no quiero decir chico. No, no, se entiende. Mediano, uno mediano, ¿me entendés? Que mueve gente pero no es uno de primera. Yo creo que tiene un dominio territorial. Es territorio, ¿no? Mezclado con la política. Sí, hay muchos chanchullos pero es extremadamente sofisticado, o sea, había que hacer un cuadro conceptual para entender qué negocio defienden. Sí, lo que pasa que vos vas a Boca y que hay gente esperando una entrada entonces el barra puede llegar a hacer negocio con esa venta ilegal de entradas o reventa de entradas como lo quieran llamar y vas a River y pasa lo mismo y vas a Berazategui poner el ejemplo este y no hay reventa de entradas y no hay trapito. ¿Qué hay? Hay 50 tipos que después van a negociar con el intendente para cortar un puente, para subir sus micros, muchos planes, muchos punteros políticos, buscan otra cosa, no es lo mismo decir yo soy el jefe de la barra de tal, vengo a negociar, porque después lo necesitan los políticos, por eso también es todo tan careta, donde el barra es el tipo más hijo de puta del mundo, pero el político que los utiliza para ganar las elecciones es un capo, ahí no pasa nada, después el político le suelta la mano y cuando el barra te viene a golpear la puerta el político dice sí, me apretaron, claro, pero vos lo necesitabas para ganar las elecciones, entonces ahí me parece donde es todo muy falso. Y también hay un factor, los barras, por lo general lo que quieren ser capos, hay mucho ego entre ellos, el título de soy el capo de la barra de tal club lo quieren todo. Sí, lo quieren, pero ahí sí es donde el barra me parece que muchas veces pifia, porque vos lo querés y te sirve, pero cuando te lo ponen vos decís, no, no, sabés que yo no soy el jefe de nada, claro, o sea, sos el jefe cuando te conviene y cuando te busca la policía por ser el jefe vos decís, no, esta barra no es mía, yo no tengo nada que ver, qué sé yo, entonces ahí me parece que es todo raro, es como, vos sos el jefe de la barra, hacete cargo para lo bueno y para lo malo y si no, correte, qué sé yo. Hay una entrevista que hiciste hace poco con Bebote, que uno siente muchas sensaciones en esa entrevista, fue tenso así como se nota en la nota o fue menos de lo que pensamos, lo pegaste, le pegaste como lo tenía que pegarle. Mirá, esa nota, perdón, yo llego al museo de Bebote y le digo, te voy a hablar de todo, te voy a hablar de todo, le digo, si querés te digo lo que te voy a preguntar antes, pero te voy a hablar de todo, o sea, no me podés decir que de esto no vas a hablar, vas a hablar de todo, y me dijo, no, no necesito la pregunta, voy a hablar de lo que quieras. Bebote, ex jefe de la barra, una de la, jefe histórico de la barra independiente que hoy está ahí en lucha. Sí, me sorprendió eso, ya te digo, no era una entrevista pactada, porque de entrada yo le dije, vengo acá a hablar de todo, no te vas a hacer boludo con ninguna, le digo, sí, si querés, sabés que te voy a hablar de él, no, no quiero nada, no me interesa nada, y después, bueno, se fue dando la charla, él se dio cuenta que conocía, o que conocía medianamente, no sé si su historia, pero en Chadas Unidas Argentinas, qué sé yo, su paso por la barra independiente, detalles puntuales, no sé, la Prieta Holland, algunas cositas puntuales, y en un momento se puso tensa, pero nunca tuve miedo, nunca, al contrario, cuando me fui, le digo fuera del aire, vos no tenés miedo que vengan los disidentes y te destrocen a tiro todo este local, porque el local está al lado de la cancha y yo llegué y me estaba esperando Bebote solo, porque uno por ahí se piensa que vos llegás a este famoso museo de Bebote, restaurante que está al lado de la cancha y el tipo te está esperando con 200 culatas, yo llegué día de semana, el tipo estaba solo, entonces yo digo, si este chabón está solo todos los días, no hay chance de que vengan los de afuera o los de adentro ahora o los que le tengan bronca, porque aparte salen los pibitos del colegio, van a almorzar ahí, es un lugar, ¿y qué te dijo él? No, no pasa nada, tranquilo, y yo ahí dije, ¿qué onda esto? ¿cómo puede ser? Si yo hay veces que tengo miedo de caminar por la calle para que no me encuentre alguien que no sabe dónde estoy, o sea, por la calle en general, digo, y capaz que algún día este tipo está todos los días acá solo y un día van a venir y le van a volar todo, bueno, no tenía miedo y yo me sorprendí. A mí me pasa algo con Bebote, que siento que el chabón, no me pasa con todos los barras, pero él siento que es hincha de rojo de verdad, más allá de si hizo negocio, ¿no? Tiene un sentimiento por Independiente que capaz que en otros barras si este va por la guita. Sí, Loquillo también. No lo conozco. Loquillo también, yo no coincido en casi nada, en realidad no coincido en casi nada ni con Loquillo ni con Bebote ni con los de afuera que no son Independiente, pero Independiente tiene eso de, o sea, Loquillo y Bebote son dos tipos grandes, ya es como que tenés necesidad de seguir con este quilombo, de ir preso por esto, por lo, vas a vivir toda tu vida de esa manera. Ya te digo, no estamos hablando de pibes que tienen 20, 25 años, dos tipos grandes, Loquillo tiene un tiro en el pecho, Bebote estuvo en Cana haciendo una huelga de hambre y casi se muere y los ves ahí y decís, evidentemente tienen un negocio porque lo tienen, pero sí, sí, son hinchas independientes. Es impresionante el discurso que vos filtrás, me lo mostró él, que está Bebote diciendo, ustedes tienen que defender esto, dando un discurso a lo Napoleón. Hablándole a las masas ahí como... Sí, parecía Perón, surrealista para mí. Ya lo hizo Bebote, ya lo había hecho en otra oportunidad, tirando dólares también en el mismo lugar. Bueno, tiene eso de líder, después uno dice si es líder positivo o negativo, para mí es un líder negativo, claramente, pero que es líder... Pero ya lo veo un líder maduro, no es el berretinero de antes que te echaba de la cancha y que estaba re loco. Sí, ya te digo, no entiendo bien qué busca, por qué. Yo se lo dije en un momento en la entrevista esa, ¿por qué no te vas a tu casa y ya tenés necesidad de vivir con el independiente otra vez el quilombo? O sea, si yo estuve preso, la pasé mal en la cárcel, según él le hicieron una causa, se la plantaron, se lo inventaron, todo, salís, ¿cómo no te vas a vivir a España donde está tu familia? Y por lo menos vas a vivir tranquilo, ¿qué necesidad tenés de todo esto? Esa es la que no entiendo. Después sí, maduró, obvio que maduró en un montón de aspectos, ya te digo, y lo digo desde estar enfrentado con él en un montón de aspectos puntuales, pero qué sé yo, la barra de independiente oficial es justamente la que no es hincha de independiente, la contratada. La fuerte. Entonces, si vos ves que hay tipos que están de espalda todo el partido apuntando a la gente que insulta a la dirigencia, no me sorprende que puedan llegar a chorear algo, qué sé yo. Ya te digo, gente que vos la ves con camisetas de otros clubes, como que le tomaron el club directamente. ¿Qué club es? Huracán, River, Barraca Central. ¿De frente mal están así? Sí, sí, sí. En el escenario. Sí, no son hincha de independiente, no son. O sea, cuando ve vota y loquillo dicen que hay gente que no es hincha de independiente, tiene razón, no son de independiente. ¿Y por qué ellos no se unen? ¿Qué tanto los separa? Bueno, el poder, creo que ve vota y loquillo, bueno, ahora loquillo medio que buscó unirse. Acá lo que buscan es echar a los camioneros, no, no buscan la tribuna, buscan sacar a Moyano. Entonces, Moyano del otro lado les hace fuerza poniendo su gente, gente de Zabaleta, de la 21. es la única barra, creo, del país, o una, porque ahí me equivoco, que de local va custodiada. O sea, de local va, vos pagás un operativo de 400 policías, tenés que poner 100 más para custodiar una barra de local para que se puedan ir del club hasta hasta Zabaleta. Entonces, eso no suele pasar porque Rive juega de local y la barra o es del barrio, llega, no la veo yendo y viniendo de local. De visitantes sí, porque las barras van de visitantes escoltadas, pero de local la independiente es increíble. Que llegue como si fuera una barra visitante y cope la popular local, la verdad no lo vi en otro club. Hablaste recién de los barras en la, bueno, que la pasó mal y voté en la cárcel, pero te referías a otra cosa. Pero, ¿es verdad o es un mito que al barra en los penales la pasa mal? No, en general la pasa mal. ¿Por qué? Porque el tipo del delito común lo que le dice al barra es que no tiene huevo para agarrar el fierrito, entonces se sube al fierrito y quiere hacer la misma plata que hace él, no choreando un banco o saliendo de caño donde estás mucho más expuesto, sino con la excusa de los colores. Entonces, bueno, eso después en general en la tribuna, en la cárcel con la gente de la tribuna se suele pagar caro. Insisto, yo siempre metiéndome en la cabeza de los tipos que están ahí adentro. No quiero decir que está bien chorear un banco o nada, está bien. Pero vos cuando entrás a la cárcel sabiendo que hiciste la más fácil que fue hacer negocio con un club simplemente por cantar, después en general la pagaba bastante caro. Después, bueno, hay otros barras que se hicieron dueños del pabellón, qué sé yo, el uruguayo Richard, el colo Luna, hubo algunos que, hubo algunos también que venían de otro palo, no exclusivamente del palo de la tribuna, entonces ya conocían por ahí o, no sé, otros códigos más de tumbero, ¿no? Claro, cada uno se olvide como puede, pero si vas en seco la pasás mal. Sí, si venís del palo exclusivamente del fútbol, sí, creo que la pasás mal. Ya si venís con otro negocio, con otro prontuario, mataste un policía, en los códigos de ellos hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Pero todos sabemos que si vos tenés esto no la pasás mal nunca ahí. No, me imagino que no, me imagino que no. Y me imagino que los barra también en ese sentido. Deben tener su... Sí, deben tener algo, algo de plata de haber hecho. Su cajita abajo del colechón por si las moscas, ¿no? Me imagino que sí, la verdad que no conozco tanto, viste, lo que se vive en la cárcel más allá de tocarlo de oído. Pero... Pero conocés de algún barra que le haya pasado mal sin decir nombre. Posiblemente, ahora no se me viene a la cabeza alguien puntual, pero posiblemente, sí, sí, seguramente alguno le haya pasado mal en la cárcel. A ver, mal, que tuvo que poner plata, no sé si llegó a un punto, viste, ya, de pasarla muy mal, pero me imagino que sí, que debe haber varios. Quiero hablar de esto, es un tema que estuvo candente en las últimas semanas y que estuvimos ahí charlando mucho por Instagram. ¿Qué pasó con el trapo de Racing? ¿Cómo terminó la historia? Si querés contar un poquito cómo fue y la cuento yo, tipo, lo de Deportivo Cali vinieron a jugar con Boca con un tiempo bastante amplio previo al partido con Boca, se metieron en la cancha de Racing en una previa de partido que cogeron los trapos antes y de Cayetano se robaron un telón grande que decía Bursaco, ¿no? Sí. Después quisieron sacar un video como, eh, robamos trapo, parce, no sé qué, lo de Racing lo buscaron por todos lados. Pero no sé, lo encontraron, lo pudieron recuperar al trapo, los torturaron a los colombianos, ¿qué pasó? Mirá, tío, para mí fue la, no sé si no fue la mejor historia que conté respecto a eso y el día a día. Me pareció que hubo cosas de, creo que era Puerta 7, Puerta 8 la serie de Netflix. Me pareció que tuvo todos los condimentos y que cuando vos planteás todo eso, si yo te digo, che, Mauro, vamos a hacer esta serie, vos me decís, no, no, eso Montano no se la va a creer nadie, es imposible. Y pasó todo, ¿entendés? Pasó todo. O sea, le abrieron, evidentemente, por una interna de la barra o por un empleado infiel, le abrieron la puerta de la cancha, vos en los partidos de Copa Libertorio sudamericana tenés que colgar la bandera a las 10 de la mañana, todas, porque después tienen que pasar los controles ignifugos, bueno, todo ese circo que hacen, vos colgás temprano las banderas. En ese interín del partido, creo que era contra Melgar o contra Cuyabá, no me acuerdo, dejaron entrar a unos supuestos pibes normales a sacar fotos a la tribuna. y esos pibes normales entraron con una mochila, descolgaron una bandera, se la guardaron, se fueron y lo loco es que en general cuando pasan esas cosas, vos aparecés encapuchado, blureás la cara, se regalaron, se regalaron de una manera que era o son unos estúpidos o son muy, muy, muy picantes, que no les importa nada, bueno, conclusión, a partir de ahí la hinchada de Racing salió desesperada todas las madrugadas a cazar colombianos. ¿Qué es cazar colombianos? Cazar colombianos era iban a los boliches de colombianos, entraban a la fuerza ¿entraban a la fuerza? y buscaban a ver si los veían, entraron a un acto de un partido político, justo estaban las elecciones en Colombia y se votaban en Buenos Aires, corrieron a la seguridad, creo que había un festival de salsa que le cayeron 150 barras de Racing a buscar a esos tres pibes. En simultáneo la policía los buscaba también, obviamente que la barra los encontró primero que la policía, la barra llega a un hotel de la avenida Corrientes en 11, encuentra a la chica a, creo que era... Ah, porque si una tribunera era una mina, sí, una mina. Encuentra a la chica, encuentra a otro pibe y el que tenía la bandera no estaba, había desaparecido. O la chica había, no, la chica había desaparecido la madrugada anterior y encuentra a otros dos. Bueno, conclusión, lo retuvieron al piso, video, todo, grito, quilombo. En el mismo hotel, en el mismo hotel, donde está la bandera, que no lo largamos, casi que lo secuestraron, ¿no? Y, no sé, se fue, se quedó que eran los mismos que el video. Sí. Se vendieron por, por dónde firmaron, bueno, se dieron cuenta que estaban ahí, aparte salieron 150 tipos a cazar colombianos durante una semana, hasta que los encontraron, iban a dar vuelta por Santelmo, se regalaron, qué sé yo, no entendían nada, los peones, todavía no entiendo cómo pueden hacer eso, pero bueno, lo hicieron. Porque ni siquiera era la primera línea de la barra, habían venido una semana antes, bueno, una locura. A todo esto también habían recibido a lo de Chicago, lo habían recibido a la primera línea, lo que estuvieron por ahí, ¿no? Claro, entonces ahí se empezó a correr la bola de dónde podía estar la bandera. El tema es que en ese hotel había vecinos, y eran las 12 de la noche. ¿Y qué escuchaban los vecinos? Y empezaron, acá hay gente secuestrada, hay gente secuestrada, hay gente secuestrada, cayó la policía, y cuando cayó la policía los de Racing los tuvieron que soltar y se tuvieron que ir, porque si no iban presos por secuestrar a un tipo. Entonces ahí sí empezó a actuar toda la investigación, y la misma policía y la misma justicia fue, chiloco, ¿dónde está? Primero se corrió la bola de que se había subido un micro en la estación de Liniers rumbo a Bolivia, lo estaban esperando en la frontera, después se corrió la bola que estaba ¿Por qué? Estación de Liniers, en el Jaúel, en el Jaúel. Podía salir de retiro también. Bueno, se corrió la bola que el pibe se subió en la estación de Liniers y se fue para Bolivia, entonces lo estaban esperando en la frontera. Se corrió la bola que estaba en el Jaúel con una facción de la barra de Chicago, y digo esto, porque ahora va a venir lo que pasó después, en el medio, Ciudad Oculta, Los Perales, nunca hubo nada ahí, y era el Jaúel, Guernica, todo por allá, ¿no? Montegrande, conclusión, la barra de Racing, pero la facción de Bursaco, tipo los que habían perdido la bandera, que no eran los barras de primera línea, dijeron, estos tipos están haciendo un banderazo en el Obelisco y están parando en el Jaúel, entonces sí o sí se van a tener que tomar el Roca. Los esperaron en la estación de Herli, a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera, justo jugaba Independiente, y Deportivo Cali estaba haciendo un banderazo en el Obelisco, en el medio de toda esa locura. Otro regalo más. Los pibes de Deportivo Cali, que se hacían los cancheros. Eso, eso, contá eso porque es importante. ¿Qué hacían los de Deportivo Cali en el tren? Venían verdubiando a la gente común, sacate la campera de Argentina a los pasajeros, esto es Colombia, decían, esto es Colombia, hasta que en la estación de Herli entraron los de Racing, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, cuatro apuñalados. ¿Sobrevivió? Mirá, tengo entendido que sí, no sé, después, es como que le perdí el rastro después del partido, también, Puerto Madero todos al piso, podían llegar a saber dónde estaba la, yo pensé que la bandera aparecía, yo debo decir que en esta pifié porque yo digo esta bandera aparece sí o sí, al día de hoy no apareció, la otra que hay, o volvió a Colombia, no sé, la verdad que hoy no, era un trapo largo, sí, era un trapo largo, era un trapo largo, y aparte estaban las autoridades avisadas que en Migraciones cuando un colombiano se fuera con esa bandera iba preso, entonces, está bien, en este país podés sacar cualquier cosa, después hay cosas que no podés, vos cruzás con... Mirá, yo justo estaba en un viaje a Jujuy y cuando estaba en la terminal de Ómnibus que fui a esperar a alguien ahí, había gente de Deportivo Cali, y vos sabés que vas a La Quiaca y pasás la frontera caminando, viste, o sea, hay mil maneras de filtrar eso. Sí, por plata, bueno, un montón de maneras, yo pensé que la bandera quedaba acá y que se le iban a dar a Chicago, realmente hoy no lo sé, pero bueno, la otra bandera que apareció de Bursaco no es esa, no es esa, porque en un momento hicieron creer como que, bueno, acá recuperamos la bandera, no era esa, era otra, era parecida. Sos malos también, no le dejas una a lo de Racing. No, 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 pero al contrario, al contrario, es más, yo me peleo con la barra de Racing y yo estoy convencido que le di una mano a Racing, o sea, le di una mano a Racing. Sí, 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 no es que... Tomó notoriedad por vos todo este tema. Yo conté el paso a paso, incluso me ofrecí que en un video de mi canal de YouTube a salir de Garante por la bandera le dije a los pibes deportivos Cali en el video, loco, la voy a buscar yo la bandera, la voy a buscar rápido, vuelvo a la bandera porque te termina con apuñalado y con muerto. Con apuñalado terminó. Con muerto creo que no, creo que el pibe sobrevivió, no lo sé. Yo me peleé con Flavio Azaro porque yo no soy trapero, no me dejan ver el partido, los trapos, me chupan huevos, o sea, como que decía que entendía la causa pero que él no era de tribunero. Sí. Digo, pero Flavio, sos de Racing, tenés que estar al pie de cañón en la estación de Herli y vos guiando a todos los muchachos, tenés que hacer pollo moral por lo menos. Me molestó de Flavio eso. Sí, a mí me gustan las banderas pero, bueno, soy consciente que lo que quisieron hacer creer que era un pedazo de trapo y nada más, estaban equivocados, estaban equivocados, no, no era un pedazo de trapo. Significa, es como que yo te vaya a chorear a tu casa, te grabe un video y te diga, acá lo tengo, ¿entendés? No es que es una bandera robada en combate, no, no, te entraron a tu casa cuando vos no estabas, te la sacaron y te verdubiaron grabándote un video, entonces, no pasaba por un pedazo de trapo. ¿Qué verdad es un pedazo de trapo? Alguien me decía, la sé de vuelta, ¿no? Pero no se trata de hacerla de vuelta, se trata de lo que significa ni siquiera para una hinchada, para un club, porque yo creo que no se la roban a la barra de racing, se la roban al club y me parece que eso es gravísimo hasta para el club. ¿Cómo haces para colgar una bandera al próximo partido sabiendo que en cualquier momento alguien te abrió la puerta y se llevaron el trapo y encima te verdubiaron con el video. No era un pedazo de tela, bueno, de hecho no fue un pedazo de tela y lo grave que pasó después con los apuñalados, con los detenidos, con toda la locura que se vivió por esa bandera. Igual yo creo que la empataron, ¿eh? La empataron, la empataron. La pasaron mal los colombianos. Estuvo picado. Sí, sí, la pasaron mal. Yo quería que el partido se suspendiera porque para mí fue una locura. Creo que Madero trabajó bien en ese sentido porque los engancharon también con armas largas, con destornilladores. Después como todo, ¿viste? ¿Para qué son los cuchillos? Para comer un asado, salen a los dos días. ¿Para qué es el destornillador? Pues si se rompe el micro, salen a los dos días. ¿Viste? Tienen como dibujarla, pero la realidad es que estaban enfierrados hasta los dientes y que podía haber pasado algo mucho más grave si no actuaba Madero y la gente de la seguridad, que en esta, la verdad, le doy la derecha, así como muchas veces los critico. No sé si la empataron, no la empataron. A mí no me gusta a cualquiera, ¿viste? No me gusta la cualquiera. Es muy Mussolini eso. Es como, tiene que pagar uno, vamos a encontrarlo. Claro. Caemos un colombiano. ¿Viste? Esa de cazar colombiano me parecía gravísimo. Es de película igual, ¿eh? Yo admito que desde afuera viste tus historias y era todos los días Pablito, soy una historia. No, macho, y era... Y aparte, a mí me escribían los de ese partido político de Colombia, me decían... Policito, parcero. Nosotros no tenemos nada que ver con el fútbol, no tenemos nada que ver, o sea, nosotros acá estamos votando a los derechos, los colombianos, no tenemos nada que ver con un festival de salsa para cerrar una campaña política y vienen 150 tipos buscando a tres, queriéndonos matar a todos, entonces... Para mí no es a cualquier precio. Si vos encontrás esos tres, como encontraron a dos, es bueno, listo, loco. Si vos hiciste esta, la moneta tenés que pagar porque no está bien lo que hiciste. Pero a cualquier colombiano me parece que fue una locura. Qué sé yo, no estoy de acuerdo con eso. Pablo, el turco así tiene línea directa con la casa rosada. Sí. Vos tenés línea directa con los muñecos de las tribunas, los que manejan las tribunas. ¿No te da un poco de miedo que algún día venga un loco y diga, no, Pablo Carroza tiene contacto con tal... ¿No te da un poco de miedo eso? ¿Pero en qué sentido? Sí, sí. Que te quieran armar cualquier boludez. Sí, obvio, obvio, obvio. Eso, yo siempre lo digo. ¿Sabes cuál es mi miedo? Que me pongan una pistola y un kilo de merca en el auto. Ese es mi miedo. Ese es mi miedo, que me quieran armar algo. No me da miedo un barra. Hoy incluso me peleaba con uno de los jefes de la barra Old Voice, porque creo que se viene una picante en la tribuna Old Voice. Y de un lado es, te la contaron cambiada de este lado, no fue tan así, y bueno, es lo que yo estoy haciendo periodismo, yo no tengo intereses en nada. Y hablo con todos, hablo con todos los barras. Realmente hablo con todos los barras de la Argentina. Digo, con todas las cabezas, no hablo con cualquiera. Pero sí me da miedo el hecho ese de criticar tanto por ahí a la seguridad, a la justicia, a la policía. Porque el barra, vos ya sabés más o menos cómo actúa. Te aprieta. Un día me llamaron de una hinchada y me dijeron, acá tenemos a dos pibes tuyos, te los vamos a velar. Vos ya sabés cómo actúan los barras. Ahora, ya cuando te metés en otro terreno, ya te estás metiendo con el poder político. Yo soy muy crítico en general de la seguridad, de la prehide. Entonces me da mucho más miedo eso. Que la verdad, si me viene a golpear la puerta, no le debo nada a nadie. O sea, vivo normal, no tengo nada, no tengo falopa, no tengo fierro, no tengo nada. Pero bueno, también sos consciente que en cualquier momento te la pueden hacer pagar y te estás metiendo en una que no te tenés que meter. ¿Viste? Sí, sí, eso puede pasar, sobre todo cuando vos tocas tan arriba. Vos te estás metiendo con intereses que ya no son los de una tribuna. Te estás metiendo con los políticos. ¿Cree que con la del porvenir es un poco esa, la de la casa de apuestas y demás? ¿O no tanto? Esa no es tan grave para vos. Sí, me da miedo, me da miedo haber tapado de la olla las apuestas clandestinas porque más o menos el mundo de los barras lo conozco y no varía demasiado. ahora el tema de las apuestas, yo no sé dónde va a llegar, pero cada vez, ¿viste? Me voy enterando de algunas cositas que obviamente las voy contando todas en las redes, en YouTube, que es donde yo me muevo últimamente. Y donde tengo la libertad para hacerlo. Y entonces yo no lo manejo tanto ese mundo porque acá, a ver, que un pibe de la C vaya para atrás y bueno, qué sé yo, gana 10 lucas por mes. Entonces, si le ofrecí 300, por lo menos lo va a dudar porque si tiene que pagar, no sé, el colegio de los hijos, la obra social, lo tiene que darle de morfar a la familia. Yo no digo que esté bien, al contrario, porque me parece que el escudo es sagrado y que un tipo vaya para atrás es horrible. Pero yo no busco al pibe que está yendo para atrás. Yo quiero que ese pibe me diga quién es el que le pone la plata porque atrás de todo esto evidentemente hay una red de apuestas mucho más importante que apuestan millones y al pibe le dan 300 lucas. Entonces, al pibe le sirve, lo prostituís, lo obligás vas a ir para atrás casi por la necesidad que tiene un jugador y los de guante blanco que no figuran y que no aparecen se hacen todos millonarios. Entonces, ese sí es mi miedo, que yo no sé quiénes son esos tipos, que estoy tratando de ver hasta dónde llega todo esto, pero como no es mi terreno porque nunca me imaginé que podía llegar a pasar esto tan frecuentemente, a mí la verdad que siempre me encantó la temática de... yo lo escuchaba al Chapo Uraña en un programa de Tice Sport poniendo las manos en el fútbol por los jugadores de fútbol y yo digo, pete, o sea, si piensas somos todos boludos, si los jugadores de fútbol van para atrás, o sea, ¿por qué me está diciendo que ningún jugador de fútbol va para atrás? Bueno, lo invito al Chapo Uraña a que me siga en la red y se dé cuenta de los partidos que estoy mostrando que están yendo para atrás los pibes, no me pueden venir a decir que es mentira, primero porque el porvenir puntualmente hay pruebas, ya directamente hay pruebas y después por la cantidad de sospechas que hay en todos los clubes no nos podemos hacer los boludos y decir que los jugadores son los más sanos que tiene el fútbol no, hay que hacer una autocrítica como el periodismo tiene que hacer su autocrítica creo que en el ambiente del fútbol y en los jugadores sí, hay pibes que están yendo para atrás y eso es gravísimo y la verdad que es un tema que yo no pensé nunca que iba a entrar ahí y hoy viste, me cuesta saber hasta dónde y no sé cuál es el techo de todo esto no sé no sé dónde termina sé dónde empieza dónde empezó en la categoría más chica pero no sé dónde termina capaz de terminar en el exterior no tengo ni idea y aparte es muy sutil puede ser muy sutil esto es muy burdo ya pero porque los videos tuyos vos decís no puede ser ganes lo van en contra hay que sigan hay que decir dale bro sí, yo lo que creo es que está llegando el momento donde estamos mezclando burros con vendidos ¿no? porque un tipo del aseo del AD que laburó toda la noche que va a entrenar cuando puede se puede mandar una cagada grande porque son jugadores de fútbol amateo o casi amateo si no están jugando ahí están jugando con los amigos en una plaza entonces pueden mandarse cagadas grandes el problema es que ya empezamos a sospechar de todos y ese también es mi miedo que un arquero que se come un gol boludo no sabés si se lo comió porque es malo el arquero o porque se vendió y ahí es donde más ha ruido porque la verdad que si bien hay muchos que se están quebrando desde adentro y que yo ya tengo varias pruebas de pibe que se quebraron desde adentro y que señalaron a compañeros jugadores que quedaron libres viste no sabés no sabés si yo tengo 4 o 5 clubes que ya ya sé pero yo no sé si son 4 son 18 son 60 o esto termina en Chile que sé yo no tengo ni idea donde termina con Flavio sos uno de los que hizo el camino inverso medio tradicionales a las redes a creador de contenido de internet ¿cómo fue? ¿cómo te cambió de chip? que dijiste bueno sí me parece que por acá también puedo intentarlo mirá yo siempre fui de tirarle piedras al sistema desde adentro pero bueno también sabía que era muy difícil ser un outsider desde adentro y la verdad que en la pandemia encontré en las redes sociales y en YouTube una plataforma que me permitía ser genuino auténtico decirle la verdad a la gente criticar a que yo tenga ganas y dije listo es por acá es por acá porque yo tengo 37 a mí en general me vendieron la de nada los youtubers son todos boludos tipo hacen la de Yao Cabrera viste y la verdad que me di cuenta que que hay un mundo primero que que es espectacular desde el contenido que es muchísimo mejor que en la tele muchísimo mejor yo hoy no consumo tele y consumo un montón de canales de YouTube no tanto por ahí de Twitch lo veo más en clips pero me doy cuenta que hay grandes creadores de contenido en las plataformas digitales y dije bueno hay otro mundo que que por una cuestión de edad yo estaba muy afuera y hoy me siento recontra adentro hoy la verdad que me permite criticar al que sea porque los límites te los pones vos no te los pone nadie en otro contexto yo no podía haber hecho el 10% de lo que dice en YouTube en un medio tradicional porque te llaman por teléfono y te dicen escuchame una cosa hay tal empresa que pone una pauta millonaria y tu sueldo vale un poquito menos que esa pauta millonaria entonces si vos le seguís pegando a este tipo a este dirigente a este club o al que sea te echamos como me pasó entonces es imposible o sea cuando ya corre riesgo tu laburo cuando llama un dirigente a un medio para echarte eso te callas o te echamos en YouTube no en YouTube los límites son otros pero viste que la perdona gusto perdón la gente te lo valora mucho te dice seguí en este lugar en esta posición para poder develar estas cosas que estás mostrando cuando se destruye un club cuando tratás de visibilizar aquellos que no de los que no se hablan los representantes eso y lo podés hacer desde ese lugar y la gente se ve este lo valora si la verdad que encontré una comunidad o se fue armando la comunidad pero que futbolera que me parece que se sentía un poco huérfana en el mundo del fútbol de de alguien que venga no te digo a revolucionar porque no soy el Che Guevara viste pero si a contar que se yo como está Deportivo Español por ejemplo porque en Ticeport no te vas a enterar como está Deportivo Español no y fijate que en ESPN estaba F Nacional no sé cuánto y lo ponían a 2 de la mañana y lo sacaron a la mierda y era el único programa que yo miraba ponerle de ESPN por eso entonces creo que el fútbol es más allá si Bataglia tiene la mano en el bolsillo como dijo Diario Lé ¿no? ¿por qué Bataglia tiene la mano en el bolsillo? y yo me preguntaría un montón de cosas antes en relación a Boca a causas penales a jugadores y demás antes que una mano en el bolsillo me parece que si vos estudiaste periodismo para cuestionarte porque un técnico tiene la mano en el bolsillo estás en el horno por lo menos yo estoy enfrentado con eso y no me siento parte de ese mundo aunque no sé no puede ir a una conferencia de prensa de Boca o aunque no puede ir a Boca o lo que sea creo que la gente se identifica más con un montón de otras cosas que con eso puntualmente ¿no? entonces nada sí, sí la gente lo reconoce y yo estoy súper agradecido porque tampoco sé bien bien cuál es el rumbo ¿no? es como que todos los días uno va aprendiendo a ver cómo se lleva con la plataforma qué sé yo ahora tengo dos canales a buscar nuevos horizontes no digo soy un youtuber y voy a morir acá pero hoy me siento re cómodo la verdad me siento cómodo a mí me pasa que también la gente dice mucho se murió se murió los medios tradicionales ya fueron qué sé yo esto que lo otro y después no sé yo por lo menos aparecí en Telefe y fue como no llegaste y capaz que no ganaba más que ganaba en YouTube ni me sentía tan cómodo como en YouTube pero viste como que la gente tiene un poco eso que si te ve en la tele te legitima y si no tiene como ese perjuicio todavía boludo de que YouTube no es otra cosa es para pendejos y demás yo creo que también es generacional conozco pibes yo en general le hablo a gente mucho más joven que yo y esa gente no prende la tele y yo estoy convencido que que te veían en Telefe por segmentos no no creo que un tipo vea el noticiero entero para verte a vos sino que che ahora ahora o si no veía el corte o si no lo veía en YouTube y adelantaba yo creo que me veía me conoció más gente adulta claro bueno a mí me pasaba yo laburé un tiempo en involucrados en América con Mariano Yudi con Cintia Fernández bueno con todo ese equipo y me conocían en el supermercado las señoras amas de casa sí y hoy me conocen los pibitos y sí sí es otro público es generacional y lo que tiene YouTube es que vos lo materializás recién al momento de cobrar porque si no en general es como bueno pero ¿dónde está YouTube? o sea ¿quién es YouTube? ni siquiera sabemos nosotros ¿dónde están los suscriptores? ¿viste? es todo tan tan ambiguo que por ahí muchas veces bueno hoy mis viejos ya están mucho más ayornados al celular y a todo eso y a ponerme en YouTube pero si no en general cuando yo dije me voy de la tele para arrancar en YouTube es ¿estás loco? ¿qué vas a hacer? ¿estás a caja de hambre? y bueno lo hice ¿qué dice tu viejo? otra vez o te bancan dale pisá el acelerador dale dale no mis viejos me bancan por supuesto también que o sea yo tengo esa doble faceta donde a mí me gusta joder muchísimo con cosas que que difícilmente hoy se pueda se pueda joder en la tele y la verdad que yo los límites me los pongo pero como que me voy un poquito más del común de la gente ¿viste? con lo políticamente correcto entonces muchas veces me excedo y ahí sí viene la crítica pero después no sé es che no tenés necesidad de hacer un informe atlítico de Tucumán donde hacés mierda a un club entero donde le pedás a 50 tipos por 100.000 visitas te sirve esto te sirve no poder pisar Tucumán nunca más en tu vida como que le gusta más toda la otra parte de joder de chicanear de que la gente se ría porque también creo que hay un mundo donde la gente necesita divertirse un poco porque está cansada de las malas noticias yo lo jodo mucho a Flavio que somos amigos y le digo boludo yo no te puedo poner a vos en la tele porque un noticiero son secuestros violaciones asesinatos subió el dólar es un quilombo todo me amargo entonces no quiero consumir noticiero pero porque es la realidad no digo que inventen sino que es la realidad entonces creo que hay un mundo donde la quiere pasar bien también es que yo creo que también yo miro tus videos como para entretener como entretenimiento es más si vos un día hacés un informe de Almirante Verón yo lo voy a seguir viendo como entretenimiento pero creo que el fútbol y creo que lo padecés un poco tiene el público más histérico creo que más que la política que puede existir vos dijiste ah hijo de puta sos el hincha de la nu si si y no tenés luz y así viste no y como se hace con eso porque vos convivís todo el tiempo yo trato de alejarme del público futbolero porque es insoportable pero vos tenés que convivir si yo la verdad que me río y no le doy bola porque esto es sos gallina sos butero sos gallina sos butero pero pará decídanse aunque sea aunque sea decídanse porque viste que a medida que vas criticando y yo la verdad que le pego a los clubes por igual por igual yo no digo de qué cuadro soy muchos lo sabrán pero a mi club le pego también y por ahí le pego más a mi club que al resto entonces trato de no darle demasiada bola yo sé que que el fútbol mueve pasiones y la gente es así y aparte vos criticás Atlético Tucumán y te dicen sos de San Martín o te pagó la oposición de Atlético Tucumán como que es todo muy genial nadie puede decir che el pibe se vino a Tucumán a hacer un informe de Atlético Tucumán muchos lo valoran pero después en el chiquitaje es ah claro porque le pagaron bueno sí la fácil cada vez que criticás a alguien es porque te pagan los otros la verdad no le doy demasiada bola y me quedo con los buenos mensajes como también entiendo que el te amo te amo te amo es pará boludo no me conocés el te odio te odio te odio chupamos huevo qué sé yo no me conocés tampoco es un problema en la cabeza para odiar tanto a la persona hay mucha gente con problemas pero yo no creo que ni siquiera sea personal el te amo ni el te odio me parece que es es momentáneo entonces no no entro en esa agradezco por supuesto el te banco a morir pero a mí me gusta mucho Garrate Catalina que es una murgo uruguaya tuve un espectáculo que se llamaba Un día de julio y era un tipo que pegaba la vuelta sin haber hecho nada que reparaba muebles qué sé yo reparaba cosas y un día fue tanta la euforia que no podía reparar tanto entonces tenía una fila de gente diciéndole microondas la heladera y el tipo lo hacía gratis y llegó un momento donde pará no doy abasto y pasó de ser un crack que hacía las cosas gratis y la gente lo amaba a decir ah che no le podés reparar la heladera a una señora que está haciendo la cola hace dos cuadras y después pasó a ser un hijo de puta y el tipo fue siempre el mismo y bueno es la gente la que va cambiando respecto a la visión que tenga o sea si me vas a amar amame cuando critico a lo que vos amás también porque si no no tiene sentido o sea si vos me amás porque pensamos parecido no me amés más ¿entendés? no me quieras más ahora si vos me querés bancate también que te conteste y que no pensemos igual porque yo soy auténtico yo trato de ser auténtico con lo que pienso después bueno es imposible conformar a todo vos lo sabés más que yo hace más tiempo que estás en el contacto y en el día a día con gente que por ahí no te vio nunca con gente que vive en otro mundo entonces yo trato de ser auténtico con lo que yo pienso después repito hay mil teorías diferentes de cómo manejar las cosas yo me voy a dormir tranquilo sabiendo que lo que hago es lo que a mí me gusta es lo que a mí me divierte me conforma y después bueno qué sé yo si hay alguien que piensa otra cosa siempre va a haber va a estar el que te critique pero hagas lo que hagas hagas lo que hagas si vos decidís tomar una corriente de progresista va a estar el que te critique diciendo sos un progre y si vos no lo hacés va a estar el progre que te diga no te zarpaste cómo vas a decir esta barbaridad bueno pará yo siempre digo alguna vez vos viste un progre sonreír no es muy bueno viste es tipo para para tranquilo relajé pero con todos los problemas que hay te parece no podés joder con nada quién se pone el límite qué sé yo mirá yo consumo mucho a Matías Botero no coincido en muchas cosas pero me parece que él es muy claro en eso del humor negro el humor es humor después el límite se lo pone uno quién es el otro para criticar si no no podés hacer humor de nada de nada no se puede hablar de nada o sea no se puede joder con nada porque siempre va a haber alguien que se sienta afectado en mayor o menor medida con eso que vos estás jodiendo y la verdad que cheo relajemos eso es un chiste no fue para tanto no pero te viene con el sobreanálisis viste si uno pará 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 la moto ahí es un chiste claro sí sí es o con la responsabilidad porque ocupás un rol en un determinado espacio en un medio de comunicación pero vamos que también tenemos derecho a expresar ¿no? no y aparte tenemos derecho a pasarla bien también porque si no es todo el tiempo tener que estar viste midiéndote en las actitudes de la vida después yo entiendo que hay un montón de cosas socialmente que están bien que están mal o sea no es que hacemos lo que queremos pero bueno tranqui o sea paremos un poco no señalemos más todo lo que hace el otro como no mirá lo que dijo qué sé yo yo por eso la verdad que creo que el límite es ese es el que se pone uno y es vos te acostás tranquilo sabiendo que lo que hiciste estaba bien después qué sé yo que cada uno piense lo que quiera a mí la verdad me chupo huevo la última para cerrar así que sos amigo del indio basamera se puede contar eso si obvio en una época decía que era mi único amigo jugador de fútbol y hoy creo que tengo otros pero pero lo quiero mucho lo quiero mucho creo que soy un poco de almirante por él por su hermano Oscar lo adoro bueno por Nasa por Rocío por Vane por su familia por Jesse en general la verdad que me siento hasta casi parte de la familia veo a los cumpleaños vamos a jugar a la pelota está el mito que los basamberas son bravos yo te aseguro que con lo que quieras no vos lo conoces el que no lo conoce te abre en el corazón de una manera y y son tan sensibles que vos decís loco es buena gente es buena gente después sí obvio se hacen respetar no tengo dudas se hacen respetar no le va a ganar a nadie pero la verdad que es gente de un corazón gigante que que te ofrecen todo lo que tienen y si los quiero mucho y bueno obviamente que me hicieron un poco de almirante Dani sobre todo que yo creo que en algún momento va a ser presidente de almirante ya está ahí ya está ahí con Masi Levy la otra vez fueron a ver a Temper y está está en esa pero es un hincha de almirante un presidente que sería el arquetipo de hincha de almirante el niño basamera que va se pelea con todo el mundo yo creo que Dani y todo lo que se proponga en almirante está bien es más yo creo que tiene que ser técnico de almirante él ya quiere ser presidente bueno no sé qué sé yo si es jugador que vuelva porque uno lo quiere ahí es sinónimo de almirante Brown el tipo y aparte lo que lo quiere y lo que lo defiende me parece que nada ojalá que yo lo quiero ver ahí adentro no lo quiero ver más en la platea lo quiero ver adentro del club tomando decisiones porque más que él no lo quiere nadie entonces nada ojalá que que algún día pueda ser presidente y ahí estaré en la platea bancándolo te sabés te sabés todos los nombres de la facción de almirante pasa que cambiaron mucho pero qué tenés a ver cuál tenés y hoy tengo los dengue la justina la banda monstruo los de siempre bien 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 está está me falta alguna alguna que otra que anda por ahí pero siempre son muchas ese es el tema son muchas sí sí son muchas pero los dengue dijiste primero por algo no 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 porque no no porque los dengue son los que son los que están más con el indio no 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 es más la verdad no sé cómo están hoy en día creo que están todos adentro ¿no? sí enfrentados sí pero todos adentro ojalá que yo siempre dije que la primera vez que fui a a Casanova dije es Boca ¿entendés? a ese nivel tipo es el Boca del ascenso es Boca ah sí 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 los marcianos que habrás visto ¿no? me flasheó pero zarpado y ojalá que que se unan en algún momento si eso puede pasar porque no los para nadie o sea almirante unido uff qué lindo ¿no? incluso cuando salen campeones en la cancha platense que yo estuve fue una locura fue una locura los tipos trepados arriba del techo de los colectivos ¿viste? salía gente almirante de todas partes y bueno es eso almirante Brown ¿qué te iba a contar? lo sabés más que yo tenés una magia boludo qué sé yo es Boca es Boca del ascenso capaz que hay mucho qué sé yo el hincha de River River es otra cosa lo popular que para mí es Boca que yo siempre lo digo para mí es Boca yo siempre quiero que pierda Boca en general ¿no? primero porque me conviene porque al periodismo le conviene que pierda Boca y después porque está bueno que pierdan los grandes pero es el club más popular de la Argentina y almirante tiene mucho de popular entonces que era matanza ¿viste? por eso te digo es Boca ojo yo también reivindico que la linchera Ferrer también es popular y que son tienen su magia también sí y que son sufridos yo a todos los clubes que sufren lo voy a querer sí sí por ahí no tengo no tengo tanta llegada a la Ferrer en un momento por el porvenir y por Garrafa Sánchez la tuve ¿viste? pero después bueno con el paso del tiempo me alejé bastante en general de la gente de la Ferrer digo por el porvenir porque yo cubría el porvenir un poco después de la época de Garrafa entonces después cuando pasa lo de Garrafa ahí el porvenir y el AFE se unieron mucho y hoy le perdí un poco esa cercanía y almirante me une ya te digo es lindo bueno Pablito gracias por darnos este tiempo segundo capítulo bomba tiró unas cuantas que esos clips van a volar me parece para la censura ¿no? gracias sabés que que te quiero que te admiro y que sos uno de los referentes siempre digo que tengo tres o cuatro referentes a los que que sigo pero para saber más o menos dónde hay que pararse ¿viste? después con otro contenido por ahí sin pensar lo mismo pero viste para mí Luquitas Rodríguez es un monstruo un monstruo total de Matías Botero saco algunas cosas y lo que hacés vos me parece diferente al resto así que trato de generar ahí entre los tres un estilo propio que hermano papá gustazo y bueno en un año nos vemos si si todavía no se nos pudrió todo ¿no?